Somos los seres humanos adaptados a vivir en el fuego cruzado entre los rayos del sol La furia de los volcanes y la fe en las religiones Que nos protege del aliento de los dragones Para poder seguir llorando con las buenas canciones De las buenas canciones De las buenas canciones